Gracias. 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 Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cañeré para ti. Te postraré hasta tu santuario. Daré gracias, Señor, a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma Daré gracias a tu nombre, Señor, por tu misericordia y tu lealtad Que te den gracias los pueblos, Señor, al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande Daré gracias a tu nombre, Señor, por tu misericordia y tu lealtad Gracias a tu nombre, Señor, por tu misericordia y tu lealtad Iban de camino, quedaron limpios unos de ellos Viendo que estaba curado, se volvió a alabar a Dios a grandes gritos Y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo No han quedado limpios los diez Los otros nueve, ¿dónde están? No han vuelto más que este extranjero para dar gracias a Dios Y le digo, levántate, vente, tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor, Jesús Pueden acomodar, Señor Con esta expresión, con esta frase tan especial Podríamos reflexionar La sabiduría es amiga de los hombres Amiga del hombre, de toda la creación Porque el autor sagrado, en este sentido, va a identificar la sabiduría Con el mismo Dios Dios da la sabiduría al hombre Porque Él es el sabio Él es el que tiene el conocimiento por excelencia Y entonces, al darnos la sabiduría a nosotros Es cuando nosotros nos vamos a ir figurando o configurando con Él Es decir, pareciéndonos a Él Porque la sabiduría en este contexto No es solo tener cien en todas las materias Matemáticas, ciencias sociales, derechos, etc. Esto no significa Derrogamos, óyemos Por la paz del mundo Para que desaparezca el odio Y reine el amor entre los hombres Derrogamos, óyemos Por la juventud Para que podamos vivir la plenitud de la vida Y así lleguemos a ser hombres y mujeres de bien Derrogamos, óyemos Por nosotros, graduandos Para que seamos capaces de ser fieles en nuestras vidas A las enseñanzas Yo no prepar Protensas Yo no lo preparé con un billionaire Si seamos capaces de ser fieles No, veamos Yo no lo preparé con un billón Que se aprenda, ¿verdad? Yo no lo preparé con el billón Ten pride Un minuto. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. En esta manera que me deciden los llamados, iniciamos este paso de la que hemos. Fueron muchos años que esperamos para recoger este camino y al fin... Buenas tardes a todos, damos la bienvenida a la tercera reunión ordinaria de los estudiantes de los maquilletes del Colegio Cristiano de Estudios Integrados, hoy en este recinto Puerto Blanco. De inmediato, con la misma reverencia, continuamos con el reino al juez, interpretado a cargo de la Corral del Colegio UTC. ¡Gracias! ¡Gracias! Colegio... Colegio UTCiano Aquí estamos celebrando con júbilo la alborada de un nuevo día Lo inmemorable de la juventud estudiantil, estudiar para servir Oh júbilo impertuoso, celebrante victoria de estudiar para triunfar Levantémonos temprano, la escuela y la patria Esperándonos están como la puta Salomé, Ureña y la heroica Cuando va, gimnasia y mitad Rambores y trompetas para los padres de la patria Felicidades de libertad Universitario, presidido por el señor rector, el doctor Río Moririo Castillo Y precisamente una de nuestras directoras no está en el recinto de Santiago Por cumplir otras actividades, encomendada por la rectoría de la sociedad Junto con la división de cada recinto Ella trabaja y continúa Aquí no hay que, el que mejor hace la graduación Eso no es Es un equipo de trabajo Para que eso suceda Como está sucediendo en estos momentos Yo entiendo como padre también que soy Los niños, los niños, los adolescentes Que nosotros tenemos que felicitar efusivamente a estos jóvenes Que hoy van a lograr su título de la vida En un país como el nuestro Donde realmente nuestros jóvenes Muchos de nuestros jóvenes, muchos Se han dejado seducir por el vicio Por la promoción y la propaganda de los medios de comunicación Presidenta De la Sociedad de Padres y Amigos del Colegio Seguido La Magister Angelina Angelita Montesinos Directora del Colegio Cortesiano de Mava A su lado está la Magister Enriqueta Romano Directora del Registro De la Universidad Utreza Recinto de Puerto Paco A su lado El Magister Ramón Aníbal Castro Doña Mercedes Doña Mercedes Doña Mercedes Magister Doña Directora del Colegio Ejeciano Puerto Paco A su lado Doña Lidia Presidenta Gómez Directora del Colegio De Mava Y finalmente Doña Carmen Rosa Martín Directora del Colegio Continuamos ahora con el discurso De orden a cargo Muy buenas tardes Autoridades que nos acompañan Señor Ramón Aníbal Castro Vice-reditor de los precintos Señora Enriqueta Romano Directora del Registro Que está en representación De Doña Sola La cual está fuera del país Directoras de los CUEY Angelita Montesino Del CUEY de Mava Doña Edilia González Del CUEY de Moja Carmen Rosa Martínez Del CUEY de Santo Domingo Doña Paula de Veras Presidenta de la Sociedad De Padres y Amigos del Colegio Graduandos Invitados todos La familia otesiana En este mes tan significativo Mes de la familia Se ha reunido Para estrechar sus lazos En esta memorable ocasión En que por tercera vez Entrega a la comunidad puertoplateña Estos nuevos bachilleros Fruto de una ardua y fructífera labor Llevada a cabo con calidad Enmarcada en la democracia Y dirigida a formar a nuestros estudiantes En los valores típicos y morales El profesorado del CUEY Siente hoy la satisfacción De haber hecho vida en sus aulas Estas sabias palabras Es posible mejorar Y perfeccionar Hasta el infinito Obrador de una noche Obrador de una noche De haber hecho vida en sus aulas Llevada a los niños En la noche Y la noche Y la noche En la noche Con tus ojos, yo quiero sentir por tu corazón, no quiero vivir más, siento insensible, a la necesidad voy a sufrir y estoy. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir por tu corazón, no quiero vivir más, siento insensible, a la necesidad voy a sufrir y estoy. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Yo ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, yo te pido perdón por mi ciudad. Ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero vivir más, siento insensible, a la necesidad voy a sufrir y estoy. Te pido la paz para mi ciudad. Yo te pido perdón por mi ciudad. Yo ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor, a quien iré Señor, a quien iré pecaminoso. Me humillo y busco tu rostro, a quien iré. Nuestro maldador de la cultura, Guadilla Celeste Marcelo. Nuestro maldador de la cultura. 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 ¡Gracias! 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 Y así eres un tesoro tu corazón , mismo ángel que hay de adiós para frases de pacientes y tener un contacto para solidaridad ... Con ti vuelve a estar Con ti vuelve a estar Yo siempre he fallado Que con luz lograré Aunque yo por la vida de Dios Siempre me voy a esforzar Que mi ilusión nunca terminará 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 Para revolucionar Con ti vuelve a estar Con ti vuelve a estar Si Dios está junto a mí Si Dios está junto a mí Mis nieces voy a cumplir Y el amor Con ti vuelve a estar Y el amor Con ti vuelve a estar Y el amor No te apresó, no te apresó En el que hay que ser yo Para revolucionar con libertad Cuán días recordaré Bellos momentos que por ello pasé Para revolucionar contigo el Estado Que siempre tuvieron una palabra alentadora A uno de los momentos más difíciles Y a cada uno de ustedes Por acompañarnos en este momento tan especial de nuestras vidas También les decimos gracias Queremos agradecer de todo corazón A esta institución Que un día abrió sus puertas Para permitir que nos desarrolláramos Como personas capaces y preparadas Intelectual y emocionalmente para el futuro Además, damos las gracias al equipo de profesores En particular, a nuestra directora La licenciada Mercedes Robles Por haber sabido sobrellevar Las situaciones de rebeldía y desacuerdo Que muchas veces se presentaron A los profesores Que siempre intercedieron por nosotros Y nunca se rehusaron a aconsejarnos Y a ayudarnos cuando realmente lo necesitábamos Gracias por atreverse a buscar una sonrisa Y más aún A los estudiantes que se esforzaron Para ser sobresalientes en el aula Siendo ejemplo para muchos Y cada día Y cada día buscando la superación En nuestras vidas Queremos decir a la sociedad que nos espera Que no la defraudaremos Termino mis palabras Citando una frase Del famoso escritor Marco Lómez Que nos tenga una gran enseñanza A nosotros como estudiantes La educación Es el pasaporte al futuro El mañana Pertenece a quien se prepara hoy El mañana es hoy Y ya nos pertenece ¡Gracias! Para servir y vivir ¡Oh, jubilo ¡Oh, jubilo y virtuoso! ¡Celebrante victoria! ¡De estudiar para triunfar! ¡Levantémonos temprano! ¡La escuela y la patria! Esperándonos están ¡Esperándonos están como la fruta Salomé ¡Ubreña! ¡Hida heroica! ¡Cuántos tropas! ¡Dignas de imitar! ¡Tambores y tropetas! ¡Para los padres de la patria! ¡Deliquias de libertad! ¡La democracia y la paz! ¡Políticos, civilistas! ¡Y patriotas llenos de identidad! ¡Y por ellos, padres del cielo! ¡Te cantamos y te alabamos! ¡Mi colegio just este año! ¡Somos la juventud! ¡Los dosis! ¡Los dosis! ¡Aquí te los hayan! ¡Si! ¡Los dosis! ¡Aquí! ¡Los dosis! ¡Los dosis! ¡Hey! ¡Hola! ¿Puedo tomar a ella? Sí, estoy filmando. ¿Puedo tomar? 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 ¿Luciano? ¿No vamos allá? ¿Quieren que está ahí? ¿Puedo tomar? Entonces, estamos preparados. Vamos a una cima de los puntos que nos invitaron. ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? No voy a la otra. Entonces... Aquí vemos... La escada... En el día hay unos patos que están ahí, pero en la noche no se ve los nagos. ¿Gad fellows? ¿Con dónde se veas? Llamas caro, sigamos. Deja de grabar, déjate grabar Dale otra vez que está grabando ¿Cómo vas? Dale otra vez ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Llega la boda a la cámara! ¡Lo están facturando! ¡Llega la boda a la cámara! Batalh worsensabla Tú tienen mucha hambre ellos Tú puedes bajarte la machine te la grabando Hay te grabar maggiore Adembar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yudi, hola. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chaelis! 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 Lo llamé, lo llamé. No, no. ¡Chaelis! Déjame verle bien, Montado. ¡Chaelis! Con transparencia total. Con transparencia. ¿Por qué fraude? Espérate, te lo voy a dar con la cámara. ¿Por qué fraude? ¿Por qué fraude si nosotros no han sido fraude? ¡No, no, no! ¡Ofna! ¡White! ¡Porque tú me tienes electrocutado, Ayne! ¡Hola, estoy! ¡Me deí guapo! ¡Vamos a los pocos! ¡No, Ayudecito! ¡Otra vez, toma! ¡Ay, Dios! ¡Ahí la tuve! ¡Ay! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!